Gracias por continuar en Sintonía de TN23. Tenemos información acerca de un fuerte golpe al narcotráfico que se da por parte de las autoridades. Vea usted, se reporta la captura de al menos 10 personas durante una serie de allanamientos en el departamento de Quetzaltenango. Esto en el operativo denominado Colmillo Blanco. Tenemos más detalles acerca de este importante operativo que realizan las autoridades con el oficial Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil. Adelante, Edwin, buenos días. Como parte de las acciones que realiza Policía Nacional Civil a través de equipos de investigación del Departamento de Delitos contra la Vida, junto al MP, en la operación Colmillo Blanco, que se desarrolla en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango, preliminarmente podemos informar sobre la detención de 10 personas indicadas de comercio, tráfico, almacenamiento ilícito, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos. Aparte de ello, personas que se dedican al sicariato, derivado de 25 diligencias que se llevan a cabo en Quetzaltenango y una en el departamento de Guatemala, podemos informar que se está desarticulando una estructura criminal que se dedicaba a la venta de droga, a cometer hechos contra la vida y al cobro de extorsiones. Estas son acciones que está realizando Policía Nacional Civil a través de los diferentes equipos de investigación. Preliminalmente se reporta la incautación de teléfonos celulares y posible droga en distintos allanamientos. Las diligencias están en desarrollo. Ampliaremos la información. Muy bien, agradecemos a Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, por la información que comparte con nosotros acerca del operativo denominado Colmillo Blanco, a través del cual se dio un duro golpe al narcotráfico. Esas estructuras dedicadas a la venta de droga. Tenemos detalles acerca de los integrantes de esta estructura criminal. Son 10 personas, vea usted. Y aquí tenemos también los nombres de los aprendidos. Se trata de Nelson Estuardo Ávila Juárez, de 26 años de edad, Ezequiel Castañeda Lorenzo, también de 26 años, Jorge Estuardo Gómez González, de 27, Manuel Solís y Fuentes, de 41 años de edad, Blas Haroldo Bolzúñiga, de 35, Rosalinda Esperanza Aguilar Gómez, de 56, Selvin Lenín Vámaca, de 20 años, Cristóbal Sánchez, también se reporta la captura, de Moisés Jacobo González y Esther Baltazar Marcos, de 34 años de edad. Estas son las 10 personas capturadas, en un total de 26 allanamientos, uno en la ciudad de Guatemala y el resto en el departamento de Quetzaltenango. Aquí tenemos la cantidad de personas aprendidas, 10 en total, que eran los nombres que le compartíamos hace algunos minutos, un total de 26 allanamientos realizados por parte de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, así como integrantes del Ministerio Público, quienes realizaron esta coordinación para poder ejecutar el operativo Colmillo Blanco. Las personas capturadas son señaladas de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos. Además, como parte de este operativo, se busca continuar con las investigaciones en contra de una estructura criminal que opera en el departamento de Quetzaltenango, dedicada a cometer hechos contra la vida, venta y distribución de estupefacientes. Además de las capturas, se han incautado dos celulares, que también serán vitales para poder continuar con las investigaciones a través de la información que se pueda obtener partiendo de estos aparatos móviles.